Mucho más del Miss Venezuela Mundo 2013 y crece la expectativa. Ya tenemos cinco finalistas, las hermosas chicas están en el escenario. En este momento les voy a comentar a todos ustedes cómo se va a realizar la ronda de preguntas, porque en esta oportunidad va a ser un poco diferente. El zar de la belleza Osmel Sousa va a tener un tema. Cada una de las candidatas se les va a colocar un audífono para que no escuchen la pregunta a su compañera ni la respuesta. Cada una llevará su audífono, esperará la pregunta de Osmel que sea asignada a cada candidata. Así que bueno, yo creo que todos estamos listos en casa para disfrutar de esta particular parte donde las mujeres más bellas se preparan para demostrar toda su inteligencia. ¿Verdad que sí? Llegó el momento de conocer la pregunta. Gracias Federica, gracias. Ya nuestros modelos colocan los audífonos. Ya están colocados, buenísimo. Ya está listo. Que va a impedir que escuchen cualquier sonido que está en el estudio. Y como consecuencia no podrán escuchar absolutamente nada. Es decir, no podrán escuchar la pregunta que le van a hacer a la candidata preliminar. Así es. Solamente la señorita Amazonas permanecerá sin audífonos. Le recuerdo que tiene un minuto para responder. Adelante señor Osmel, toda suya. Señorita Amazonas, ¿por qué tú deberías ser coronada hoy Miss Venezuela Mundo? Buenas noches. Hay algo muy importante y es que sabemos que la organización Miss Mundo se caracteriza por enfocarse en lo que son las labores sociales. Y yo pienso que tenemos un eslogan fundamental que es mucho más que belleza. Sin darle menos importancia a esto, yo creo que la Miss Venezuela que debe representar muy bien en el mundo, debe tener sensibilidad, carisma, calidad humana y por supuesto la disponibilidad plena para aportar ese apoyo y esa ayuda para cambiar el mundo que yo creo que tanta falta nos hace. Y yo creo que tengo todas esas posibilidades y cualidades para traer esa séptima corona del Miss Mundo a Venezuela y hacer felices a todos. Bueno, llamamos ahora a la señorita Carabobo. Muchas gracias señorita Amazonas. El modelo procede a quitarle los audífonos. Le recordamos señorita Carabobo que tiene un minuto para responder. Adelante Osmel. Señorita Carabobo, ¿por qué esta noche tú deberías ser coronada Miss Venezuela Mundo? Buenas noches. Pienso que soy una persona lo suficientemente carismática, sencilla, humilde y lo suficientemente disciplinada para poder desenvolver este rol de Miss Venezuela en un concurso tan importante como lo es el Miss Mundo y por dejar el nombre de mi país muy en alto. Gracias. Gracias señorita Carabobo. Ahora recibimos a la señorita Lara, Andrea Escobar. Tienes un minuto para responder. Señorita Lara, ¿por qué tú crees que esta noche debería ser coronada Miss Venezuela Mundo? Buenas noches. Bueno, considero que represento verdaderamente la esencia de la mujer venezolana. Soy luchadora, sencilla, sensible y soy comprometida con mis actos, con lo que hago y con las personas con quien los hago. Además, no he visto ninguna negra como yo representando a Venezuela en el Miss Mundo. Bueno, ahora llamamos a la señorita Miranda. Gracias. Gracias señorita Lara. Ahora procedemos a quitar los audífonos a la señorita Miranda. Aimee, te recordamos que tienes solo un minuto para responder. Señorita Miranda, ¿debería ser coronada hoy? Primero, buenas noches. Y creo que debería ser coronada Miss Venezuela Mundo porque yo sé que tengo la capacidad necesaria de cumplir las expectativas que requiere el concurso Miss Venezuela Mundo, que se trata de ayudar, beneficiar y mejorar la calidad de vida de las demás personas y de explotar el talento que cada uno de nosotros llevamos dentro. Gracias señorita Miranda. Ahora recibimos a la señorita Zulia, Karen Soto. Zulia, solo tienes un minuto para responder. Señorita Zulia, ¿por qué tú deberías ser coronada hoy Miss Venezuela Mundo? Hola, muy buenas noches. Yo pienso que debo ser coronada Miss Venezuela Mundo 2013 porque tengo el deseo y la convicción de representar a mi país, dejar en alto nuestros valores, nuestra cultura, la belleza y la inteligencia de la mujer venezolana, junto con la mano de la organización Miss Mundo que emprende un trabajo social hermoso y demostrarles que yo, esta organización y la corona que en este momento van a entregar somos mucho más que belleza. Con la participación de esta última señorita, concluimos la ronda de preguntas. Ya todo queda en manos del jurado. El nombre de nuestra representante en el Miss Mundo 2013 es una gran incógnita que será revelada en pocos minutos. Gracias por ver el video.